Y la policía hondureña descubrió impresionante arsenal de guerra dentro de una vivienda en una zona residencial de San Pedro Sula. Esto tras una explosión que dejó dos personas heridas. Desde Honduras, Lilian Caballero nos tiene más información. Equipos antibombas llegaron hasta la residencial Vía Máquei de San Pedro Sula, al norte de Honduras. Y junto a agentes policiales ingresaron a una vivienda donde encontraron un arsenal de guerra y supuesta droga. Un lanzagranada, una granada M17, una granada M26, tres granadas 40, una escopeta 12, munición calibre 5.56, un arma de fuego calibre 9 milímetros, 20 chalecos color café, un vehículo y varias denominaciones de dinero de manera extranjera. Lo que alertó a las autoridades policiales fue que algunos vecinos denunciaron haber escuchado una explosión dentro de la vivienda. Hubo una fuerte detonación y también el otro punto era que habían salido varias personas y en varios vehículos. Producto de la explosión, dos personas resultaron heridas y se encuentran bajo resguardo policial en un centro médico. Al recibir el alta médica, las autoridades han confirmado que los pondrán a disposición del Ministerio Público. Ellos van a ser remitidos por los delitos de depósito de artefactos explosivos, depósito de munición prohibida y comercial y tendencia de armas y de uso prohibido. Así como también tráfico ilícito de drogas. Organizaciones en Honduras aseguran que lo que está ocurriendo en el país no es nada nuevo, pero debe llamar la atención de las autoridades y la población. La policía asegura que continuarán los allanamientos en diferentes ciudades del país para desarticular bandas del crimen organizado que operan local e internacionalmente. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV.